Música Hola, buenas a todos. Hoy estamos en Overcooked o quemado, creo que se traduce. Y estamos con el Diego, es un juego que me encanta. Antes lo jugábamos mucho y es muy épico, la verdad, es que es buenísimo. Es un vicio del buen. Es un vicio del buen, exacto. Tengo muy buenos recuerdos, es un juego en el cual se disfruta, se ríe mucho. Yo voy a ser una ballena, meh. No, yo quiero ser una... No, yo soy un zorro, no puedo cambiar el color, ¿va? Ya se reí, ya se reí. Nada partida, nada partida, nada partida, nada partida. Empezamos de cero. Vamos a traer buena historia, vos. Eh, voy a guardar el espacio 2, man. Yo ahí la puse. Ah, va. Perfecto, entonces. Vamos a tener que hacer tutorial no, vamos. Creo que no. Creo que sí. Ese es el tutorial. Si. En serio. Yo te di. Ahí está Dr. Homeman, ¿quién es este maestro? Es una... Es una... Es una... No, 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 es una zonahorete, es una naranja. Un poco. ¿Cómo lo saltábamos el diálogo? Yo con nada. Yo con nada también lo voy a spamear entonces. Aquí se lo están diciendo que para cocinar hay que cortar, meter al fuego y que no se queme. Que te ilumine, dios. Que te ilumine, exactamente. Está el pancito muerto. Me recordé el de... El de Hora de Aventura. Ahhhh. Se llamaba el viejito, el rollo de canela. Si, rollo de canela. Se llamaba. No se que canela, men. Tienen el Cordyceps adentro de esos panes, men. Se estaban chasqueando, men. Que te digo. Yo nunca lo he jugado con control, así que... No lo haces con control. No, men. Yo no tenía control en esa época. Jajaja. Esto es inválido, men. Ehhh. ¿Cómo pico, dios, men? He hecho una. Tomá. No me la vente. ¿Y con cuál agarro? Ah, con la X pico. Fíjale. Me la pasaron. Va, va. Ahí está, ve. Pasaron las demás cosas. ¡Purate, Diego! Tenemos un minuto 30. Mirate, hombre. Me mata. Tomá. ¡Ay! ¡La especial! Ay, espérate. Ay, ay, ay. Pas, 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 pas. Ay, mamá. No me vences cosas. ¡Ay! Espérate, no me da la cabeza. No me da la cabeza. ¿Y en qué momento empieza el tiempo, men? Ya empezó. ¿No ha empezado? No ha empezado. No ha empezado. Vamos a ver todo picado, por si acaso. No, espérate, vos. Era con lechugas, men. No, men. Las estás haciendo mal. ¿Vos no me avisás que llevas? Men, yo no estoy viendo la receta. Ay. ¡Pásame la lechuguita! ¡Pásame la lechuguita! ¡Ay! Ahí está. Acordate que yo nomás te tiraba las cosas y vos. Más, ahí está. Entregalo. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Ahora es un combo, men. Ay. ¿En qué momento me dejan? Ya, ay. Men, es que las aviento porque me confundo de botón. Vaya más. ¡Uy! ¡Ey, lo caché, men! Ahora empezó. Ya. Ya, 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 ya. Empezó, empezó el tiempo, empezó, empezó el tiempo. Unos solo. Tomate y lechuga. Necesitas para uno y para el otro solo un lechuga. Venga, esa lechuga. ¡El especial! ¡Un especial! Ay. Ay. Toma. Ven, los platos. Los platos, men. Ma. Toma. Entrega eso. Entrega eso, entrega eso, entrega eso, entrega eso. ¿Qué más necesitas? Tomate. Tomate. Ay, ay. ¿Con cuál corro, men? Lechuga. Men, ¿con cuál corro? Eh, yo con un círculo. Ah, Simón. ¿Con cuál parto, cosa? ¿Qué te falta acá? Lechuga, lechuga. Ay. Ahí está. Ahí está. Ahí está, lechuga. Ay, ay, ay. Ay, no agarré nada. ¡Aaah! Toma. Ven cuando me pega, grita el mío. Entrega eso. Ay, ay. Tomate, ¿qué más? Ostras. ¿Qué vamos a la meta? No. No sé, no me mentes cosas. Ay, me engañé el tomate. Ay, me engañé el tomate. No, 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 no. Eh... Lechuga, lechuga, lechuga. Ah, estoy haciendo. Ah. Fiu. Fiu. Ay. Entrega, ya sé qué es la lechuga. Entrega, entrega, entrega. Un plato, 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 plato. ¡Ah, ah! ¡Ah! Ay! Mae, me diste un... Me diste un... ¡Ah! ¡Qué tremendo guantazo con la lechuga! Acaba si no pasamos el tutorial No, si no pasamos Wow, wow, dice Don Tamarindo Ahí está, mira Se fueron, se fueron Se fueron Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Vámonos Aquí en el microbesito Coger, saltar Ah, se repiten varios, men Yo manejo, ¿no? ¿Quién maneja? ¿Deja de manejar? Ah, nada Vamos al 1-1, pues Dale ¿Cuántas estrellas necesitamos? ¿Tres estrellas? ¿Todos lo podemos hacer con tres estrellas, men? 300 puntos, 300 puntos, todos tres estrellas Apate, apate, apate Men, estaba leyendo la receta En la práctica, men El tiempo que no corre hasta que no hacemos el primer plato, ¿verdad? Sí Ok Es solo sushi Solo pescado Especial ¿Puedes cargarte el del camarón? Men, yo lo estoy aventando porque no me acostumbro todavía Pero hay que lavar los platos, ¿no? Eh, no, ahorita no No No, esto no era ¿Por qué me lo aventás? Ya, me hago bola Son 300 puntos, ¿no? Sí Otro pescado No, maito Ay, ahí Men, ¿por qué me quitas mi plato? Men, a mí no me da el cerebro de este juego para pensar y hablar Ah, 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 ah O sea, literalmente mi cerebro está al 100% en ver la receta Dame la A Yo también Yo también Así me pongo yo, que me pongo a tirarla en vez de 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 ponerlo Ay Ay, dos por uno ¿Qué estáis haciendo, men? No, eso no quiero ¿Y por qué me lanzas un pescado? ¿Qué no era eso? Era camarón Camarón Hola Ya tenemos los 600 puntos Runel está easy Men, después sí se pone difícil Después es imposible solo con dos personas Sí Hay un mapa que es imposible ¿Hasta cuánto llegamos? Casi todos ¿Seis? ¿Siete? Eh, fueron bastantes No, es que como ¡Estoy válido! Ah, sí, este ya está picado ¡Quítate, hombre! Ay, ay, ay Ahí está Ahí me hice bola Venga, tú Válido Ahí está Ay, mirad aquí los carros están gritando ¡Groserías! Ah, sí No, 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 no es eso Es camarón Es que hace un rato me pidieron eso Ay, dispense ¿Qué estás haciendo? ¿Y aquí está mi plato? ¡El especial! ¡Ay, bambe! ¡Por dos! Plato, ¿qué quieres? ¡Paparón! ¡Plato! ¡Ah! Ahí está ¡Paparón! ¡Hasta el último! Bien, cuidado El tuyo, para no tener pata Ay, va, pues Ahí está ¡Piu, ju! ¡Piu! ¡Piu! ¡El Terrenator! ¡Vos sos el Terrenator! ¡Eso está easy! Bien, déjalo, pues Acelere el chofer Acelere el chofer 420 420 ¡Esta! Está bien Yo creo que se lo hacemos Combina pescado, troceado Ah, pues voy a comenzar aquí ¿Cuál era la receta, man? Ah, rules Ah, ok, 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 pat Primero voy a poner a coser arroz Y necesitamos Alga Alga Alga, arroz y pescado Alga, arroz y pescado Ya está ese arroz, men Se te quema, se te quema, se te quema Ah, ah, ah Ahí está, ahí está el plato, ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién está haciendo el granal que hace de rola, men? ¿Qué me hago, boy? Eh, pescado, mi cuerpo soy yo ¿Vos sos el azul? ¿El especial? El inválido El inválido El sin patas, apó, men Este acá El arroz Deja la olla, man No sé qué hacer, quítate Men, ¿por qué no entregas este? Porque le falta No le falta nada Men, ¿qué haces la olla ahí? No, la olla, ven, ven No sé qué mandar, no saca aquello, no saca aquello, no saca Sácala, sacala, men, agárrate a la que no es No Men, fuego Men, ¿qué haces? Ven Echale agua Echale agua Echale agua, bus Ven, ya perdemos un montón de tiempo El arroz Y el nivel 2 Y el nivel 2 Y el nivel 2 Hasta acá, el arroz, el arroz Ay, ay, señores, me del señor ¿Cómo quito esto? El ton 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 Ah, ahí está Ven, la cacerola Ponle arroz, Diego ¿Vos crees que me da la neurona? Tal vez ¿Vas? 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 Una y media Ven que haces esta arroz acá Esperando Ahí está ¡MEN! Tengo el plato en la mano por una razón Me se quemó, se quemó Ahí está Men, tengo el plato en la mano por una razón, Diego ¡Ah! Ven, quítate Quítate, Diego Ay, ¿porqué me pega? Ven quídate Peja pelea esto Peja pelea esto cầnú no te pelas, me Eso no te pela Eso no te pela, Diego Yo lo vi ¡Lo viorgue Ponle arroz aquí, ponle arroz aquí, ponle arroz aquí No se quitan estos Maitre Maitre Los lloros Los que? Los lloros Nos estas llorando pues Dale a continuar Es cierto Es que hay que Hay que coordinarnos Pero vos como Como no tenes patas ni quiera Es dificil que te muevas asi Porque le pegas a las cosas Movete pues Diego y como estas condicionas sin patas tio Puro brazo Puro brazo Puro brazo Puro hombro Pura atracción Vaya vaya Vos no es lo de cortar Yo tengo lo de coser Si 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 estoy primero Aquí voy aca Donde sea men Pero ahorita voy a preparar este Y dejemos preparar el otro Y entregamos el otro team solo El arroz Pasame el arroz Ya empezo el tiempo men Olvida de lo que estoy diciendo El arroz Go Ma Que hago con eso? Por alla? Esa la basura men Ahí esta Ok Ok Quien va a preparar los platos? En donde esta preparado? Yo en la hoja Ok Poneme Eso Pasame la hoja Yo tengo las hojas de que se hablan Que le falta a esto men? Una hoja va? Creo Si Necesito Una hoja Una hoja Que hago con esa hoja men Gracias por la cachada eh? Le falta Tira de mi arroz No hay arroz No Lado plato Ay men El pescado El camarón El camarón En camino men Ah no si esto va aca Puedo salir de los camarones no? Esperate Men quien tiene el camarón? Bus Ah si Ay ay Esta debajo de un bolado de arroz men Necesito un plato No Ahi no Men que hiciste? Arruinaste la receta Se estan quemando Necesito No men 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 Dejalo ahi No va con arroz Vos ponele arroz a los platos men Solo eso necesito que te encargue Y de ponerme platos limpios En eso ando Con cuartos se pasaban o no vi? Ni yo men Perfecto Rapido 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 Necesito Full camarón ahorita men Full camarón full camarón Platos 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 Que hace ese arroz ahi? No necesito pepino necesito platos Yo te paso men por si te eras Yo que tenga Ah no no tengo pepino Ahorita no me dan a la cabeza para ver ahi las cosas que van sonando Asi te lo digo A mi tampoco men Rapido un platos rapido un platos rapido un platos Repido un platos Vos con los platos Esto es una olla men Que si que si La especial La van y mal Necesito mas platos Ahi estan No, ¿qué haces con esto? ¿Y el plato? No, no pongas nada Me nesujando Ahí 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 está, ahí está la ropa No, hombre No, no me muevas el plato Vos no me muevas los platos Pepinos, rápido, pepinos, rápido Pepino, animal Lago, 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 lago Tiempo Yo digo que sí Sí, 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 sí Por bastante, por bastante Yo me hice bolas, me Eso que son los primeros niveles, me ¿Hace cuánto llegaban hasta el... Son un montón Y vamos a lo de Luchucho ¿Luchucho? ¿Cómo se sube? Ahí hay un interruptor A tu izquierda Izquierda Ahí Y ahora tienes que dar toda la vuelta Por chistosa Eso es que sube acá No, Nel De la vuelta, compa O sea, es ese auto, me Métale, tú Rápido y furioso Estos son difíciles Creo que este es el que no pudimos pasar No, este sí es el que no pudimos pasar No, no podemos pasar No es ese, men El que no pudimos pasar es el que tenía las boladas que giraban No, mira, ahí está la división No, 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 no Ajá, pero había uno que había como que te movía, ¿sabes? Ahí está la ecuación Ok, para que no le dejan nada Eh, del pescado lo picamos Y lo ahumamos Y también ponemos Ok La masa La masa Yo tengo lo de asar y vos tenés lo de meñear Y yo tengo el pescado y la masa Vos tenés la carne Carne Tienen una carne ahorita Ok, ahorita ¿Tienes masa? ¿Yo quién soy, men? Meto aquí la carne, ¿no? ¿El pescado ahumado? Eh, no, no, no Eso es para meñear, men Eso es para mezclar Las carnes se ahuman Y la masa se... Yo te la paso Ajá Vos pásame la carne Vos pásame la carne, men Necesito un plato Ponete la masa que te puse Nice Ya, la puse, la puse Yo voy a poner esta carne Espérate, Diego No sé a dónde va eso, men Ahí está Se supone que va en el ahumador Pero no se pone, men No se me pone la carne, men No, aquí en la masa ¿Estás seguro? No sé ¿Y qué hace la carne? Sí Ah, sí Solo se pone ahí en la mezcla Va, ahora se mezcla Men, esta mezcla no está mezclada Esta mezcla no está... Men, estoy perdido, estaba perdido el tiempo un montón La masa, la masa, la masa, la masa Estaba perdido el tiempo un montón Déjame pico esto La masa, la masa Más una masa Más... No sé qué se hace ahí Yo sí sé No sé qué procede Eh, pescado... Men, mira a dónde me deja la masa ¿Crees que lo alcanzo? Voy Te quemo, se te quemó Lo tengo Necesito mezcla, men Ahí está, ahí está, ahí está Ok Ven pasarme platos Que los tengo que lavar todavía Voy ¡Eten! Voy Enfócate en los platos Te pongo la masa, ahí Nada, aquí está la masa Se te cae la masa Plato, 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 plato Me vas bajando, no me agarra el plato Ay, men, me equivoqué de cosa Ay, güey, mi mente Ay, güey, mi mente Estoy agarrando señal, carnal Ay, ay, ay Masa, 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 masa Mezcla mes, menéame eso Ya estoy meneando ahí Se te quemó Meneando, men No Lavando, ay ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Especial! Carmen, espérate Menea mes ¿Esto qué hago? ¡Menealo! ¡Esto qué hago! Men, se te sobremené a eso, men Ay, qué rico ¡Masa! Plata Gracias Lava de criatura, hombre Mateo los bolados con masa Ahí va Ahí está ¡Un minuto! Espérate Ah, no, esto se acaba Más, más, masa Y a plato, men, men Agárrame ese Agárrame ese No, es por esclavo, me siento ¿Qué te pasa, men? ¡Plato! Ahí hay plato, vos Espérate Men, se pasaba con 800 ¿En serio? Sí, mor Boja el más también 820, creo Ahora te pongo más aquí Un plato más, un plato más Un plato más Ven, no me cocine eso Voy, 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 voy Vete Un plato más El último plato, ¿sale? ¿La especial? 820 No tiene que salir No tiene que salir No puedo salir nada ahorita No sale nada No sale nada No sale nada No sale nada Casi Sí, sí lo hacemos, men, sí lo hacemos Ya coordinado, sí lo hacemos Voy a reiniciar Reiniciar, reiniciar, reiniciar ¿Cómo reiniciamos? Con el círculo A mí no me perdí nada Sí, sí, sí No, men, es que sí, 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 sí Nos perdimos al inicio Ya sabemos cómo va aquí el asunto, men Entonces yo te pongo masa Y vos te pones alicora Vos encárgate de la carne, sí No me pasás la carne A mí entonces ¿Por qué ahí no hicimos bolas? Esto aquí Voy a agarrar esto aquí A ver, ahorita carne no Pero ya la dejo picada Toma masa Así es ¿Especial? Voy a intentar dejarte los platos esto Ya con masa puesta Buen ritmo Plato No hay para lavada Ahorita Tenga Men, esta comida es pa'l chucho Masa, 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 masa Ya voy, solamente me trae este plato La dejo a mesa mientras Es clavo No, es un muro ¿Tienes un plato? Ahorita te pasa la masa Masa, masa Ahorita, 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 ahorita Men, ¿por qué eso está negro, men? Ahí está, ahí está ¿Por qué eso está negro, men? Me falta la masa Otra masa, masa Necesito un plato Ahí hay dos Pescado Pica pescado Ahí hay un pescado trabajando Ya te voy a decir Pica pecado Pica pecado, men Carne, carne No, hombre, esquivando la carne Carne Yo tengo que ver O sea, que de aquí De vos ya soy yo El único concentrado En las recetas No, no, no Voy viendo, voy viendo Voy viendo Solo el de carne Voy viendo Ah, ok Yo me encargo de pescado Entonces Que sí, que sí, que sí Ya sé, ya sé Que ya está quemando Se termine ya eso Plato, 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 plato No No, me he gastado la masa Ay, a tener masa Vamos ahí Ostras Cuidado con ponerle doble masa A algo, men Ah, sí, se la va Sí, men Ay, güey, me invento Ay, güey, me invento Men, a mí yo no me da el cerebro ya, men Venga, avente el cosito ese Estoy lavando Ah, men Quité de coser esa cosa Ah, plato, 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 plato Agárralo, pues Ya lo agarré No, hombre, yo mismo Ay Ahí me hacen grudo raro, men Esa sopa De chucho Ahí tenés la más Plato, plato, plato Diego, Diego Ay, güey, mi mente Agarra esto Ahí está 821 Si lo entregamos, nos quitan, ¿va? Sí No sé si se van a parar, men Sí, que sí, que sí Voy, maitro Necesitas más, ¿va? Tengo una todavía ¿Unas cuántas? Dos, dos, ajá Plato, 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 plato Plato, 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 plato Que se cocine todo en lo que vos sacás de ese plato Te saco dos todavía Me duele el dedo, men Me duele la mano Le hago fuerza en control, men Todavía no pongas que ya me hice bola Ay, ¿qué es eso? Esto no lleva carne, men Esto ¿Qué es esto? ¿La especial? La carne Ahí está 1132, venga Soy tenso, men Perfecto, perfecto No, eso fue el último Llegamos media hora Bueno Gracias por ver Eso ha sido todo Por el día de ahora De Overcooked 2 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!